Son los patitos, vamos a dar un chimpiado ¡Ay, Zimbabue, ayúdame, 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 ayúdame y saldame ¡A la cual de a la pula! ¡Ay,見て, vení conmigo, pa! ¡Quédate, quédate, quédate, quédate! ¡Y, ya está! ¡Gápate para cariño! ¡Échame, eh, chame la maqueta! ¡Vá a dejar mucho, oh, 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 oh! ¡Vá a cantar, eh, chico! ¡Ya está! ¡No hay un montón! ¡Vámonos! ¡Papá! ¡Estoy bien! ¡Gracias!